El empoderamiento de nuestras mujeres, hablamos tanto de vulnerabilidad, ¿qué estamos haciendo? Durante su participación en la reactivación del Telecentro de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ubicado en la Biblioteca de Tarapoto, la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juni Perea Pinedo, señaló que después de muchos meses recuperaron esta actividad que busca el empoderamiento de las mujeres, sobre todo de las personas que deseen aprender más actividades, que por falta de dinero no lo podían hacer. Nosotros hoy estamos dando un gran paso, ese paso que se quedó atrás, hoy lo estamos volviendo de nuevo a activar Telecentro, en convenio con Cedro, con Usain, con Crece, ¿y por qué lo hacemos esto? Porque queremos el empoderamiento de nuestras mujeres, hablamos tanto de vulnerabilidad, ¿qué estamos haciendo? Todas las autoridades deben articular esto, ¿no? La apoyo más que todo a la gente de bajo retorno. ¿Esto es una especie de convenio entre la Municipalidad y Usain? ¿Cómo funciona? No, eso es un convenio entre la Municipalidad, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué tiempo de viajes se va a tener? ¿Qué tiempo? Nosotros creo que ponemos la licencia abierta hasta que nuestra gente esté empoderada, más que todo nuestras mujeres que hoy realmente deben tener ese soporte económico. ¿El equipamiento es de la Municipalidad o es de Usain? ¿El equipamiento, las computadoras es de la Municipalidad o Usain? Todo es de la Municipalidad. ¿Así? Muy bien. Señora alcaldesa, ¿alguna oportunidad Usain y en todo caso había una controversia entre la Municipalidad y este local? ¿Se ha solucionado ya este impasse para que ellos puedan seguir funcionando con total normalidad? No, claro, ya está solucionado todo el impasse, no hay ninguna controversia. Claro, porque se exigía que ellos devolvieran a la Municipalidad porque el colegio les estaba exigiendo que devuelvan el local. También ya hay esto, todo resuelto con el colegio, no tenemos ningún inconveniente, al contrario, estamos para caminar y apoyarnos juntos. ¿Cuál es el propósito de llegar a la meta? ¿Cuántos son los alumnos que ustedes desean que se alcance el objetivo de este programa? Por ahora hay 400 alumnos, tenemos que llegar a mil, a dos mil, lo que sea, con tal de empoderar, más que todo, a nuestras mujeres y a las personas vulnerables. Usted ha visto que acá hay niños, que también hay mujeres, también personas mayores también, ¿no? Más que todo, de bajos recursos que no tienen hoy. Asimismo, tras los comentarios sobre la renuncia de su asesor político, la alcaldesa de la comuna provincial dijo que se fee por una mejor oferta económica. Bueno, cada uno de nosotros tenemos un motivo, ¿no? Si es económico, pues creemos nuestras condiciones, ¿no? Eso ha sido uno de sus primeros, creo que, motivos, porque uno siempre quiere aspirar a mucho más, ¿no? O sea, ¿se podría decir que el señor Rojo ha tenido un ofrecimiento económico mayor al que usted tenía un acuerdo con él? Mejor yo dejo para que mismo le pregunten a él, porque yo prefiero que él personalmente le responda. No, yo le pregunto a usted porque se supone que usted es la que le ha contratado, ¿no? Pero yo creo que una persona debe seguir surgiendo, ¿no? Si él tiene más propuestas mejores, no hay problema. ¿Cuál es el aporte que el señor Rojo ha realizado a la municipalidad durante todo este tiempo? ¿Ha sido asesor político, hasta donde entendemos? Mira, en realidad el señor Rojo era asesor, pero hacía varias funciones, ¿no? No solamente de asesor, ¿no? Porque cuando entramos a laborar hacemos muchas funciones hoy en día, porque queremos que nuestra ciudad se desarrolle más que todo en beneficio de esta población. Hoy más está esperando resultados. ¿Había rumores, señora alcaldesa, que al parecer usted no se ha dejado, digamos, asesorar según la información que tenemos nosotros, ¿es cierto eso para que su alejamiento? Mira, yo jamás me voy a dejar enseñar. Todos los días aprendo de ti, aprendo de muchas personas. Es una gran mentira. O sea, digamos que estos son los opositores que han sacado este comentario. Bueno, si ellos sacan, tendrán sus razones. Señora alcaldesa, hay otro tema muy importante. Antes de pasar eso, señora alcaldesa, disculpenme. ¿Y quién está ahora como asesor en el reemplazo de señor Rojo? En realidad nosotros tenemos un equipo técnico. El equipo técnico son los funcionarios que realmente son el soporte. No tenemos ninguna asesor. Finalmente, Juni Perea evitó declarar sobre el tema del proyecto Cachillaco 2, que debió ser entregado el 7 de mayo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ampliado de repente? ¿Y a eso eso lo van a contar? ¿No hay ampliación de la alcaldesa? Muchas gracias, señora alcaldesa. ¡Gracias! 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 Gracias.